Hola mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Qué tal recibieron el año nuevo? Vamos con todo este año, ¿verdad? A proponernos muchísimas cosas y a cumplirlas. Un año nuevo siempre trae nuevos sueños, nuevos retos, nuevos objetivos y bueno, ya vamos a comenzar con lo más relevante de esta primera semana del año en el mundo del espectáculo. ¡Comenzamos! Número 3 Y para comenzar el año con buenas noticias les cuento que Inés Gómez Monk ha compartido con todos sus fans la noticia de que el bebé que espera con su esposo Víctor Álvarez es una niña. Sí señor, así como la escuchan. Y fue mediante una dinámica con un extintor, con todos, incluso la misma conductora, descubrieron el sexo del bebé. El video del emocionante momento lo publicó en su cuenta de Instagram. Vamos a verlo. ¡Una, dos, y dos! Justo antes de revelar esta grabación, Inés hizo una encuesta en Instagram, donde preguntaba a sus seguidores qué creían que era. Y el mayor porcentaje se lo llevó justo la niña. Tal vez porque de los seis hijos que tiene, incluyendo Mayito, hijo de su esposo, solo hay una niña y es Inésita de ocho años. Sin duda será toda una nueva experiencia tener una bebé en casa. Una gran noticia para iniciar el 2018. Número 2 Y las curvas de Maribel Guardia volvieron a sorprender a sus seguidores tras la publicación de una foto en Instagram en la que lucen un sensual traje de baño. La actriz de 58 años aparece acostada tomando sol y sus fans agradecieron la imagen y expresaron su admiración por lo bien que luce. Algunas seguidoras le piden que pase la receta para verse tan bien a los casi 60 años. Toda una diva. ¡Qué hermosa! La ausencia de Shakira en público por fin terminó. Después de todos los rumores y decisiones de último momento, la cantante ya dio la cara a sus seguidores con un video en el que tuvo que hablar. Pese a la hemorragia en sus cuerdas vocales que la orilló a cancelar sus conciertos. Shakira subió una breve grabación en la que mandó buenos deseos a sus seguidores que la han estado apoyando en esta difícil situación. Y bueno mis amores, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Yo feliz de haberles compartido este top 3. Y como siempre les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan apoyando. Y mi Instagram, por supuesto, para compartirles un poquito de mi día a día. Les mando muchísimos besos y muchos abrazos. Nos vemos en la próxima. De Língua Larga